Hablando de la reina, vamos a hablar de otra reina, de la reina o de la emperatriz o de la faraona, ponganle el nombre de la televisión argentina, la señora Mirtha Legrand. Mirtha está cumpliendo 95 años, hoy es el cumpleaños de Mirtha Legrand y ya, bueno, desde hace semanas que han venido organizando la fiestita, ¿verdad? Ella y su entorno vienen preparando todo, hoy a las 8 de la noche, digo que termina el programa y salimos rápidamente para Buenos Aires, ¿verdad? Yo por lo menos estoy invitado, no sé ustedes. A las 20 horas en el departamento de Mirtha, allí en Avenida Libertador, en la capital argentina, vamos a ser más o menos unos 25 invitados, 26. ¿Están todos sentados en una mesa, Gustavo? 25, vamos a estar compartiendo una gran mesa, ¿verdad? Nos vemos ahí, porque yo trabajo de mozo ahí. Es un número reducido para... Yo no te dije qué es lo que hago. Un número reducido de invitados, porque obviamente las cuestiones COVID y cuidados, obviamente solo 25 invitados que además han sido hisopados, como corresponde, toda la gente con PCR negativo y demás. Susana Jiménez en persona, ¡viva! Está en Buenos Aires, viajó especialmente, ya estaba ayer a las semifinales en Buenos Aires, viajó especialmente para ir a la fiestita de Mirtha, Legrán, de Tiner. Y muchos nos hacemos las preguntas de rigor en estos casos. ¿Qué habrá? ¿Panchos o pildoritas? ¿Pancho cortado o pildoritas? ¿Habrá refresco en polvo? Claro. Ponés el 5 litro de agua. ¿O habrá refresco de los buenos? No lo sabemos. Sí sabemos que, por ejemplo, algunos de los platos favoritos de Mirtha se van a servir esta noche en esta fiestita, en esta comidita de cumpleaños. Por ejemplo, sándwiches de salami y queso. No. Sándwiches de salami y queso, un hit, un clásico. ¿En serio? Imágenes exclusivas, ¿verdad? Esto nos llega directamente desde el departamento de esta avenida Libertador, en Buenos Aires. Sándwiches de salami y queso, cervecita. ¡Qué rico! Cervecita. Nada artesanal, ¿no? Salamito con cervecita, quesito. Torta de vainilla y dulce de leche. Biscolluelo. Qué sencillo todo para hacer. Aquí tenemos la torta de Mirtha. Pero pronto. Y todavía están juntando porque en Buenos Aires no había suficiente cantidad de velas para poner, ¿verdad? Escúchame. 95 velas iguales. No había. Esta torta parece algo que conseguiste en internet, no que haya habido. No, 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 me la acaban de... Ah, es efectivamente... Me la acaban de mandar directamente... Oh, qué trabajo de producción tan impresionante. Materiales exclusivos. Teníamos que haberle puesto una marca de agua de algo conmigo. Exacto. Adelante de la imagen. Pero bueno, estas son algunos de los detalles. No sabemos si va a haber stripper, o sea... Porque viste cómo calientan el pico después de la cervecita, 11 de la noche. Quiero ver, ¿eh? Quiero ver qué pasa allí cuando la fiesta se pone más picante. Pero ¿quién pudiera ser una mosca para estar allí y escuchar, por ejemplo... Porque además Susana se va a sentar al lado de Mirta. Esas conversaciones allí privadas, ¿no? Acodadas así en la mesa después de la segunda cervecita. Quiero saber qué le dice Susana y qué le dice Mirta. Todo esto mañana si tenemos material, porque también va a haber imágenes. Vamos a compartir el festejo de cumpleaños de la señora Mirta. Le dirán feliz cumpleaños, Mirta. ¡Feliz cumple, querida! La historia viva de la televisión rioplatense, allí vive y lucha. Exacto. ¿Me recordaste el momento que Mirta de Gran comía el pancho? ¿Se acuerdan que lo comía así porque no sabía cómo se comía un pancho al pan? ¡Ay, mi amor! Precioso momento de la televisión. ¿Te costaba? Como de arriba, así como... Una cosa rarísima. Después nunca le había tocado el momento de clavarse un panchito.